Hoy es 26 de octubre de 1985. Soy Miguel Noche y saludo a todos en el futuro. Pero di algo más, Mike. Pues, no sé, estaba hoy en un garito muy extraño y se me acerca un tío muy raro, doctor no sé qué, Brown... Puedes llamarme Doc, Martín me llama Doc. Bueno, pues Doc. Y me empieza a contar una serie de cosas del futuro y me dice que me ha visto en el futuro. Yo soy ni más ni menos que un tal Miguel Noche. Y entonces me va a hacer el regalo de mi vida. Me está grabando con este tomavistas y luego no sé qué le iba a hacer. ¿Por qué no lo cuentas tú mejor, Doc? No, no entraré en esa paradoja espaciotemporal. Pues, en ese caso, no sé qué le va a hacer. Luego le va a dar esta película a su amigo Marty. No para de hablarme de un tal Marty, pero yo no lo conozco de nada. Pero no te lo pierdas. Ese Marty resulta que se va a ir hoy mismo a hacer un viaje al futuro dentro de 30 años. Concretamente al día 21 de octubre del 2015. Y entonces, esta película la va a poner en no sé qué sitio del futuro. YouTube, Mike. YouTube. Y entonces, todo el mundo me verá por ahí. Todo el mundo. Dentro de 30 años. Estoy deseando verlo. Si me lo creyera, claro. Pues nada más. Aprovecho para saludar a todo el mundo que me está viendo. Adiós. Mike, saluda a Marty. Sí. Saludos a Marty McFly. Y bienvenido al futuro.